hola bienvenidos a watch moyo español y el día de hoy haremos el recuento de las top 10 mejores referencias a la cultura pop en free guy para esta lista vamos a ver las referencias más memorables a películas series y por supuesto videojuegos en esta comedia de ryan reynolds como vamos a hablar de algunos de los mejores momentos de la película y aquí una alerta de spoiler hay alguna referencia que se nos haya escapado dinos en los comentarios número 10 grand theft fortnite el caótico mundo en el que guy vive es una mezcolanza de juegos tipo sandbox y battle royale es como una mezcla entre fortnite y grand theft auto al igual que fortnite la película empieza con un jugador cayendo y luego planeando hacia la ciudad al igual que en gta y los coches deportivos los helicópteros y los tanques son sólo algunos de los vehículos que los jugadores pueden conducir para divertirse free city podría confundirse fácilmente con liberty city o vice city con explosiones casuales tráfico acumulado y un arsenal que va desde lanzallamas hasta lanzacohetes menos mal que hay botiquines al azar en las calles y como todos los juegos online populares acaban vendiéndose hay sutiles menciones de productos en formas de botellas de licor número 9 terminate him taikawa titi es aún más excéntrico que de costumbre en el papel de antoine un distribuidor de videojuegos que sólo se preocupa por repetir los mismos títulos y sacar hasta el último dólar de los bolsillos de los jugadores nada que ver con los distribuidores de la vida real cuando cae y hace que los ingresos disminuyan antoine ordena que lo exterminen esto da lugar a una de las imitaciones más extrañas de arnold schwarzenegger que hayamos oído en la vida que se hace aún más extraña por la forma en que antoine pronuncia mal schwarzenegger y dice suponemos que ese sería el nombre cif de arnold si alguna vez se pasara al lado oscuro por cierto white iti ha señalado las similitudes entre el exoesqueleto de terminator y su personaje en the mandalorian ig-11 antuan también hace referencias a emperadores y padawans lo que hace que nos preguntemos cuándo se estrenará la película de star wars de white iti número 8 los homenajes a gelo los espectadores esperaban algunas referencias a gelo después de que un vehículo blindado parecido al mantis apareciera en un póster una réplica del warthog también hizo su aparición en el estreno de la película algunos de los vehículos de free city parecen ser del gusto del master chief el que más llama la atención es un tanque de guerra con ruedas de oruga y ametralladora en la parte superior que tiene un gran parecido con el m 808 b scorpion sin embargo en lugar de utilizarlo para ganar una guerra interestelar este scorpion está construido para aplastar tranquilamente a otros vehículos o tal vez el jugador estaba inmerso en una partida muy intensa número 7 quieres rescatar a la princesa anna dado que free guy se desarrolló durante la adquisición de 21st century fox por parte de disney los cineastas no pudieron resistirse a incluir algunas de las propiedades de la compañía en la película a ryan reynolds les sorprendió que disney les dejara tomar prestadas tantas propiedades en uno de los casos más sutiles guy rescata a una niña con un vestido rosa y azul que se parece al de la princesa anna después de la burla frozen en deadpool 2 es bueno ver a reynolds llevándose bien con la princesa de arendelle aún así es difícil separar papa can you hear me de do you want to build a snowman es just me or do you want to build a snowman from frozen sound suspiciously like papa can you hear me from yentl número 6 pelea de secuaces free guy toca muchos clichés conocidos de los videojuegos incluidos los enemigos genéricos en un enfrentamiento guy y mili luchan contra casi todos los enemigos a los que estamos acostumbrados además de los infaltables hombres armados con trajes negros hay un vaquero sacado de red dead redemption un samurai que recuerda a ghost of tsushima un boxeador listo para golpearlos al estilo mike tyson un guerrero que no estaría fuera de lugar en valhalla un ninja listo para hacer su gay den y un artista marcial que aparentemente le robó el look a kitana esto demuestra que sólo hay un puñado de enemigos que los desarrolladores reciclan una y otra vez ni siquiera cuando se alían son rivales para dos blogs número 5 se acabó el helado de chicle es seguro que free guy se inspiró en el gran clásico de 1988 they live en ambas películas el protagonista tropieza con unas gafas que le permiten ver el mundo tal y como es aunque esa referencia es obvia free guy podría haber hecho otro sutil guiño a la película de john carpenter al conectarse con guy milly se sorprende al descubrir que él es aparentemente la única otra persona a la que le gusta el helado de chicle no podemos evitar preguntarnos si el sabor favorito de milly rinde homenaje a la inmortal frase de roddy piper sobre masticar chicle y patear traseros el hecho de que el personaje de piper dispare en un banco en esa escena también podría aludir a la profesión de guy número 4 la habitación gamer en uno de los muchos cameos divertidos de la película channing tatum aparece como un avatar bailarín mostrando algunos de sus mejores movimientos de baile desde magic mike la presencia de tatum sólo se hace más graciosa cuando vemos al jugador detrás del teclado interpretado la habitación del personaje tiene la mayoría de las características que se pueden esperar de un joven de 22 años que juega demasiado en su escritorio hay un juguete de jack skeleton y una figura de honguito su pared está llena de pósteres de avengers infinity war rick y morty y deadpool espera si deadpool existe en este universo porque nadie ve el parecido entre guy y no importa le estamos dando demasiadas vueltas número 3 el último jeopardy no esperábamos conmovernos viendo free guy pero ver al difunto alex trebek en pantalla hizo que el público derramara una lagrimita filmado antes de su fallecimiento en noviembre del 2020 trebek presenta un juego de jeopardy en el que el tipo de la camisa azul es una de las respuestas se dice que trebek rodó su escena mientras luchaba contra el cáncer y es agridulce saber que éste será su último cameo irónicamente la misma semana que se estrenó free guy mike richards y mayim bialik fueron anunciados como sus sucesores sin embargo sólo hay un alex trebek al igual que el tipo de la camisa azul trebek nos mostró lo que significa no sólo ser un buen tipo sino un gran tipo número 2 cameos de gamers aunque todo el mundo reconocerá a tatum y trebek hay varios cameos exclusivos para la comunidad de jugadores mientras guy se convierte en un fenómeno de los videojuegos varios streamers famosos hacen comentarios entusiasmados el youtuber irlandés sean jacksepticeye mclaughlin ya tuvo un encuentro con ryan reynolds jugando juntos al juego deadpool en un vídeo de 2018 el reparto incluye también a richard ninja blevins y main pokeman anis daniel dan tdm middleton y lanan laser beam ecot los realizadores podrían haber llenado estos papeles fácilmente con cualquier actor al azar el hecho de que hayan contratado a profesionales demuestra el nivel de dedicación que se ha puesto en hacer de free guy una auténtica representación de la industria del juego tienes un like en ese bolsillo no son dos pues gracias y también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos número 1 el primer vengador contra ataca guy encontró a su igual cuando se enfrentó a dude que es el físico culturista aaron w reed con la cara de reynolds pegada encima por suerte guy tiene algunas armas secretas entre ellas el escudo del capitán américa esto no le debe agradar a chris evans y ni imaginar cómo se sentirá mark ruffalo cuando guy saca el puño verde de hulk todavía estamos esperando que deadpool se una al mcu pero no podemos esperar para ver más chistes internos como este tomen mi dinero ya además de marvel guy toma prestados algunos movimientos de luke skywalker sacando una espada láser la mejora de guy no se limita a las propiedades de disney ya que recibe algo de ayuda de una llama de fortnite y una pistola de gravedad que recuerda a half-life qué manera de guardar los mejores guiños para el final y tú estás de acuerdo con nuestras selecciones echa un vistazo a estos otros vídeos de watchmojo español no olvides suscribirte y hacer clic en la campana para recibir notificaciones